¡Hola! ¿Cómo están? Hola mis beauties, les mando un beso enorme, muchas gracias por estar de nuevo aquí conmigo y obviamente este video va con mucho cariño, con mucho amor para que ustedes puedan aprender un poquito más los productos que deben usar, su tipo de piel, su tipo de cutis, cómo hacer una piel hermosa, bella y al no usar maquillaje se los va a notar súper bien. Pues hoy les tengo una rutina de limpieza facial de un tratamiento que les va a encantar mucho estaban pidiendo también con la línea de Seitu, la cual tiene productos hipoalergénicos trae muchas propiedades que aportan a la mejora, a la reconstrucción, cuidado, control de acné, rutina de limpieza diaria, control de manchas los productos que vamos a usar hoy me los han pedido, que les enseñe cómo se aplican, cuáles son sus beneficios si quieres saber cómo tener una piel hermosa, quédate aquí y no te pierdas de todo el video ¡Y empezamos! Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es limpiar el rúbito tenemos dos productos, esta de aquí es una espuma limpiadora a ver, ahí está y esta de aquí es una crema limpiadora facial estos dos productos ayudan mucho a desinfectar, a limpiar la piel si tuvieras muchísimo maquillaje, pues te recomiendo que uses la crema limpiadora y si quieres solamente limpiar el rostro de la contaminación de todo el día, usa la espuma les voy a explicar el paso a paso cómo deben usarlo y vamos a agitar el producto, lo vamos a aplicar en 5 puntos esta espuma la puedes usar durante el día y durante la noche es buenísima, da una frescura increíble ya que contiene aloe vera, moringa y algas también lo pueden usar todo tipo de pieles, especialmente las pieles sensibles por si no les había comentado, pues tengo una piel muy 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 sensible como, pues algo como grasa y así al toque me sale acné esto me delata que acabo de comer un rico pollo de grasa me voy a quitar con un pañito húmedo es recomendable que pues mojen su rostro primero y luego apliquen la espuma limpiadora y para desmaquillarte usa la crema limpiadora facial con extracto de manzanilla panthenol, vitamina E, aceite de aguacate y queratina hidrolizada acuérdense siempre de limpiar hacia arriba porque cuando desmaquillan como que todo hacia abajo miren como va creando una línea de expresión aquí y vamos marcando entonces lo que yo quiero es que esa línea no se marque más seguimos con el segundo paso que es el exfoliante este exfoliante es para el tipo de pieles grasas que es para cutis mixto graso ok y hay otro que es el de ginseng que es para pieles sensibles pieles maduras y pues pieles también hasta con problemas de rosacea o con mucha sensibilidad este de aquí tiene los granulitos muchísimo más gruesitos pero no raspan no es como el azúcar la verdad a veces nosotros no nos damos cuenta pero el azúcar a la larga como tiene cristales pues mal logra la piel y de verdad puede dañarla así que tengan un poquito de cuidado con ello les voy a ir diciendo qué beneficios tiene este exfoliante antes de ello lo aplican igual en 5 puntos sobre todo en la parte que se pone más álpera es la de la nariz entonces vamos activarlo con un poquito de agua tiene que salir como una espumita estoy humedeciendo mis deditos para que pueda activarse procuren no llegar a la zona contorno de ojos bien esta zona de aquí para abajo van a exfoliar y no tocamos la zona contorno de ojos no se exfolia los párpados prohibido totalmente y lo vamos a hacer en forma circular para remover todas las células muertas y este gel exfoliante es especial para el cutix mixto graso o pieles grasas contiene finos granos de arroz cáscara de nuez bambú aloe vera y un poderoso quemador de grasa que es el té verde el exfoliante no dura más de un minuto y es solamente en las zonas vamos a dar más énfasis en las zonas que más sienten más acera en la piel porque ahí es donde obviamente se están acumulando más células muertas y si se dan cuenta como que hay un poquito de espumita no se olviden de exfoliar los labios porque también es piel obviamente hay que cuidarla voy a retirar todo suavemente con esta esponjita si la deben conocer pues la encuentran en cualquier mercadito de cerca a su casa hay en todos los mercados así que bueno vamos a retirarlo si tienes una piel normal seca o sensible usa el exfoliante con extracto de ginseng que te ayudará a proteger de los radicales libres eliminar toxinas y favorecer a la elasticidad de tu piel muy bien ahora si vamos con el tercer paso que va a tener un tiempo determinado ok y es usar la mascarilla esta mascarilla facial está super buena es elástica no se cuartea no se seca y vamos a obviamente aprovechar todos los nutrientes que hay y es de color moradito me gusta porque pues representa muchísimo al moradito de la empresa yo uso mucho un pincel para mascarilla toda fashion aquí con mis aritas esto me voy a quitar no hagan esto listo entonces me lo voy a aplicar en todo listo ahora si que sea también de manera generosa si no lo tienen igual con sus dedos así pueden aplicar la mascarilla yo suelo usar bastante de esto porque no se es como que me gusta más como que voy pintando y así tengo el acné que me ha salido por comer grasa que pasa con esta mascarilla es que la seca los granitos esta super buena a mi me encanta mucho porque ya ves los resultados del acné como va así como bajándole la inflamación y todo esta mascarilla facial es para todo tipo de piel protege hidrata y acondiciona el rostro enriquecida con aceite de soya vitamina E extracto de zanahoria aloe vera avena y algas marinas muy bien chicas y chicos esto ya lo dejé durante 20 minutos es el aproximado que funciona el producto ahora esto tiene como un detector tú cuando aplicas toda la mascarilla obviamente tiene que ser en folgual para que para que se pueda ver si hay algunas zonas de tu piel que absorbe muchísimo más esto quiere decir que en esas zonas que aparezcan huecos como que de verdad la mascarilla lo absorbe pues quiere decir que hace falta más nutrición en esa zona otra cosa que les puede pasar debido a que no tienen una rutina de limpieza o no usan crema es que les puede arder un poco en mi caso pues yo ya llevo usando muchísimo tiempo estas cremas y la verdad es que no tengo ningún inconveniente en ello no me arde para nada y como ven la mascarilla ha quedado pues super pareja está como seca en realidad y está ahí y voy ahorita a comenzar a retirar es recomendable que puedan usarlo o hacer este tratamiento cuando no vayan a exponerse mucho al sol como cuando lleguen a casa cuando estén super super tranquilos y pues obviamente tienen que darse un tiempo para ustedes bien miren como va quedando la piel realmente se ve un cambio instantáneo de nutrición la piel queda super super hidratada y me encanta vamos por el otro lado yo a mi me ha salido bastante acné por acá de hecho estaba muy inflamado ahorita ya está como más liso y wow en verdad se nota una diferencia en la misma piel y realmente cuando tú ves a una persona que no se arregla no se cuida no está nutrida la piel se le ve como muy cansada aparte como que se ven como más mayores y con la línea de Zaytu que la he estado probando mucho yo he tenido unos resultados increíbles en mi piel tanto con el maquillaje como con las cremas y pues todos los productos que tiene miren que bonito ha quedado se ve wow la piel super hidratada realmente como que en cámaras nunca nunca me había puesto pero si ustedes pudieran sentir nada más se siente muy rica la piel este granito lo tenía bien inflamado de hecho está todavía pero un poco menos tengo que aplicarme este tratamiento dos veces por semana sobre todo en las zonas que me han salido acné y y no quede tampoco manchado porque hay algunas personas que les sale al mails queda como mancha yo no sé si ustedes alcanzan a notar pero realmente mi piel se ve mucho mejor y si me gusta mucho no les voy a mentir ya tenía como un mes que no me hacía el tratamiento completo y pues realmente si lo noto ahorita noto la diferencia muy bien y el paso número 4 es tonificar la piel tenemos dos tónicos bueno en la empresa hay dos tónicos que son estos que están en sus cajitas porque son nuevos yo los uso mucho para mis tratamientos faciales porque no solamente para mí sino también para mis clientas porque ya saben que pues yo como maquilladora y cuidadora de la belleza tengo que tener estos productos que la verdad yo los amo no trabajo con otros que yo no uso y me encantan así que hay uno que es el tónico hidratante y el tónico astringente el tónico hidratante es para pieles sensibles como la mía pieles también normales y el tónico astringente es especialmente para personas que tienen la piel muy grasa o gutic mixto graf así que voy a usar el tónico hidratante este también lo pueden aplicar antes del maquillaje y después del maquillaje para sellarlo tiene unas super vitaminas que les voy a ahora compartir esto viene sellado así que hay que abrir el sellito tiene como aquí esto vamos a quitarlo no no vayan a asustarse de que no sale y que no que ahí tiene un plastiquito como un sello y yo me lo aplico así como si fuera un perfumito es super rico como que es muy relajante me encanta te ayuda a tonificar la piel y a nivelar el pH también ahora voy a aplicar así como para que se absorba si se dan cuenta como va quedando wow esto también nivela los poros sobre todo el tónico astringente este de aquí es para las personas que tienen los poros muy abiertos les va a ayudar a nivelar el pH y también les va a controlar que no se abran tanto sino que vaya disminuyendo a un estado normal a las famosas pieles de naranja que mayormente suele pasar por esta zona este producto yo lo recomiendo para personas muy con pieles muy grasas yo me lo aplico en el día porque en el día suelo tener como más sebo voy a maquillarme entonces procuro usar este en un algodoncito aplico el producto en el algodón y me pongo en las zonas que más grasa tengo en mi piel es una recomendación lo pueden hacer ustedes también y van a ver los resultados súper buenos y quinto paso